¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Ah! El combate de hoy de FreeWaddy El combate donde hoy He perdido 3 vidas, ¿vale? Si lo habéis visto, pues podéis ir a verlo Me cago en la cona Y FreeWaddy, pues, vamos a ver qué es lo que ha hecho Si ha perdido alguna vida, si no ha perdido ninguna vida La verdad es que no tengo ninguna idea Y también quiero reaccionar al combate contra el Flareon ¿Vale? Este vídeo lo he subido al canal secundario Debería ir al principal, pero es que en el principal También he subido otro vídeo. También deciros Mañana, en lo que se sube, una hora Más tarde, ¿vale? ¿Por qué? Porque justamente a las 4 de la tarde hay un Nintendo Direct ¿Vale? Así que, recomiendo que estéis En mi canal de Twitch para reaccionar Al Nintendo Direct, que tiene bastante buena pinta Así que, bueno, ahí lo dejo Vamos a reaccionar al combatito De FreeWaddy, que creo que es Pues es que no sé cuál es, la verdad Bueno, FreeWaddy ha atrapado un Moodbreak La madre que me parió, ¿vale? Me sale un anuncio Grande FreeWaddy, grande FreeWaddy Me cago en la cona. Este vídeo es un poco más chill Obviamente no está en el principal, es reacción, gritos de Fola Ya sabéis. Así que, nada Pero tengo ganas de ver el combate entero, ¿vale? Porque sé que no ha perdido ninguna vida Contra el Flareon, pero porque creo que no le salió El Flareon, ¿eh? Creo que... Ah, el combate contra Flareon se lo salta Me estáis diciendo Qué cabrón Qué cabrón Qué cabronazo Qué cabronazo Qué cabronazo Me cago... ¡Otro anuncio! ¿Pero esto qué es? Pero FreeWaddy, pero FreeWaddy Se lo salta pero sin darse cuenta Pero FreeWaddy, me han saltado ya tres anuncios ¿Qué cojones es esto, tío? Estoncazo del frigo feo, ¿eh? La madre que me parió Dos anuncios, ¿eh? Nah, es histórico, ¿eh? Lo que paga YouTube es histórico, la verdad No tiene ningún tipo de puto sentido Me cago en la cona Vale, vamos a ver el combate Venga, va El combate empieza, creo que... Eh... Aquí Vamos para allá Vamos para allá Pikachu, Dartrix y los demás Se han puesto la pota He traído un poquito de jabón Para llevarlo mejor Venga, a pasarlo en grande Estoy comiendo un poquito de jabón Pikachu y Dartrix peligrosos, ¿no? A ver, FreeWaddy Buf, vale FreeWaddy tiene un... Eh... Misdreibus Shatterbug Shatterbug, perdón Es que no me acuerdo el nombre nunca Eh... Torracat Tiene el Magwile Tiene el Oricorio Y tiene, bueno, para intimidar Tiene al puto Arbok Es que está bien Vamos a ver ¿Tendrá suerte o tendrá mala suerte? Tuvo mala suerte ayer, la verdad Hay que decirlo todo Necesitaría tener algo de tierra, entonces Dartrix Vale, abre con Dartrix Vale Estamos bien Podríamos estar peor, así que... Vale Vale, está el 30, ¿eh? Vale Claro Perdón Sus Pokémon estaban a más nivel, ¿no? Entra la Parálisis Si se paralizara ahora sería increíble Poder Z Z en primer turno, ¿eh? Poder Z Z en primer turno Es bueno, ¿eh? A ver qué daño hace No me mates, ¿eh? No le quita nada, tío No le quita nada Está bien Está bien Qué cabrón Está bien Voy a cambiar, va Yo le tiraba algo de tipo veneno, ¿no? Para y Zara, ¿eh? Ojalá se para y Zara Algo de tipo veneno está bien, ¿no? Picoteo Vale Hola No le quita nada Perfecto Está haciendo... Literalmente la misma jugada que he hecho yo Lo que pasa es que él lo tiene paralizado y yo no Porque yo tenía que gastar turno para intimidar, ¿no? Pero bueno Qué mala suerte que no tenga ningún Pokémon que intimide, la verdad Aire afilado Y luego Él tenía los Pokémon a nivel 31 Yo los tenía al 29 Pero bueno Honestamente A ver ¿Hay mucha diferencia entre nivel 21 y mi nivel 31? Pues Es que creo que no hay mucha diferencia, la verdad O sea, tampoco No hay mucha diferencia Yo creo El aire afilado tiene que reventar, ¿eh? No le mata Igual que a mí Viento haciago Viento haciago Si lo hubiera matado hubiera sido increíble, ¿eh? Vale, otro aire afilado y ya está Claro La cosa es que aquí el Dartrix suyo era más rápido que mi oricorio Vale, muerto Muerto Muerto, Dartrix Bien Bueno, no, que coño Oricorio yo no lo he jugado contra Dartrix Yo se lo he jugado al Swillow Hemos baiteado el poder Z Que por cierto Yo no le he puesto a este Si lo hubiera hecho Lo hubiera matado de uno, ¿eh? Por ejemplo Aunque tiene el pico, ¿eh? También, pero bueno Voy a sacar el frale Mi oricorio No tiene el poder Z Que he leído en los comentarios No tiene poder Z Mi oricorio Mi oricorio tiene el pico afilado Que creo que es mejor que el poder Z O no, no lo sé, la verdad Bueno, el poder Z lo tiene el otro No sé Flacel Bien Aquí vienen los problemas Aquí yo he tenido muchos problemas con el Flacel El puño hielo, tío Aquí a mí se me ha complicado el Pokémon El combate, la verdad Hola, Sarapecas Bien A mí aquí se me ha complicado A mí aquí se me ha complicado, la verdad Bastante Bastante, bastante Deben tener un triturar Corpulencia Corpulencia No mola Como le baje el ataque La defensa, perdón No le dropea No mola nada No le quita nada, ¿eh? Qué loco No le quita nada de triturar Qué cojones Voy a, voy a pusear un poco Y duraríete Dios Buena hostia, ¿eh? Me ha quitado eso de vida Qué cojones Vaya hostias, mete Menuda hostias, mete Vuelve a intimidar con el Arbok Y lo va a paralizar Madre mía Qué barbaridad Qué barbaridad Ese Arbok es Demasiado bueno, ¿eh? Demasiado bueno Qué barbaridad Estoy nervioso, ¿eh? Sarapecas, no eres suscriptora Que alguien le regale O que compre y ya la subo, hombre Mi hermana no es suscriptora De mi canal histórico 10 de vida Qué suerte, vamos La madre que me parió, tío 10 de vida No digo nada, ¿eh? A menos uno hace eso Vale Bien, este bicho es peligroso La verdad Yo aquí la he cagado Haciendo chispa Con mi... Con mi chatterbug La he cagado La verdad que la he cagado Buah Nooo Me baja la defensa Hostia, ¿eh? Paralízalo ¡Sí! ¡Pero qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Sí! Increíble Era más rápido que yo aún así Y se paraliza Porque ha hecho a Quayet No era más rápido, ¿no? Bueno, sí era más rápido Pero podía haber hecho a Quayet también Qué suerte, tío Qué suerte, tío O sea, podría haber perdido una vida aquí Y no la ha perdido Porque la ha paralizado Y luego se ha paralizado O sea, qué tremendo, ¿eh? Menos mal que se ha paralizado Me mataba, ¿eh? Qué tremendo Me mataba ahí ¡Buena! Qué tremendo, chicos Pero tremendo, ¿eh? ¡Buena, chajabú! Bueno, lo que hay A veces le tienes suerte Hay algo para la suerte Hoy suerte, ¿no? Es lo que hay Vale, estoy un poco Fucked Teniendo en cuenta Que todavía encima Pikachu no ha salido Y me da un miedo tremendo Me da un miedo tremendo A mí el Quagsir Me ha dado medio combate Honestamente Y lo he perdido Dragonair Esta es la puta pesadilla El Dragonair es la puta pesadilla Chicos No me gusta, la verdad Danza pluma Lo mismo que... Ah, no Ha hecho respiro Danza dragón Danza dragón Vale Tiene danza pluma Va a hacer danza pluma Es que tiene la pareja de baila A mí me ha jodido Porque ha hecho Lo de la cola dragón esa, tío A mí la cola dragón Es lo que me ha reventado El combate, en verdad Lo copio Claro, danza dragón Es una danza Claro A ver, el ataque No me sirve de nada Pero la velocidad Danza pluma Va a hacer otra danza dragón ¿Seguro? Bueno, va, va, va Lo que tú quieras Pero, ¿su oricorio es físico o especial? Lo que tú quieras Lo que tú quieras Ah, no, es verdad Que tiene la... Tiene tarjeta roja Claro, cuando le haga tarjeta roja Va a flipar A no ser que le mate de un golpe Tiene... No, no tiene ataque De tipo, de categoría física Le he bajado a menos cuatro Y él se ha subido dos Así que está en menos dos ahora mismo Quizá yo le he golpeado demasiado pronto, tío Y Frigo no le está golpeando tan pronto, tío Y yo estoy... Él ahora está en menos uno Está en menos tres, ¿no? De velocidad y yo también Y de ataque, pero bueno Eso no lo voy a aprovechar Ojalá, la verdad Está haciendo todos los danza pluma, tío Qué putada, macho Uy, fallaste Y encima ha fallado Ha fallado Ya es difícil, eh, amigo Ya, pero es que pega menos diez ahora Y ha fallado un carga dragón Qué lástima que no tiene ataque físico Eh... Ekaizer Qué lástima, tío Vale, ya golpea, ¿no? Llega a tener un ataque físico Y me vuelve el equipo entero ya De estilo Qué hijo de perra Esa es la cara que le se pone, tío La cara que se me ha quedado a mí también Tenía tarjeta roja Y ahora le saca... Le saca un tío que tiene intimidaciones Que es increíble, tío Bueno, a ver Puedo sacar alguno Eso sí, ahora va a ser más rápido que todo, Dios Y encima es hada, tío Es que tócate la polla Encima es hada, Maguay Qué hijo de perra Es que no tiene nada O sea, no tiene nada Tarjeta roja el cabronazo, eh Vale Ahora es más rápido Ahora está en menos tres, creo Pero Esa danza dragón ya la he visto Puedes mirar desde ahí, eh ¿A cuánto está? Carga dragón Carga dragón Vale, es más rápido que yo Nada, cura, cura ¿Dónde ha pillado esa raíz de energía? Voy a tener que gastar Una curita Voy a tener que gastarla por si acaso Bueno, respiro no puedo hacer Danza dragón En menosía tiene que estar al máximo ya, eh ¿Y en ataque a cuánto está? Pero la hostia que me ha metido Ha sido guapísima, vamos Ahora es danza pluma Ahora es danza pluma Danza pluma Bien hecho, bien hecho Carga dragón No me hagas crítico, porfa Bah, no mete nada Retrocede Ah, me ha hecho retroceder Digo, eso está mejor Pero si me ha hecho retroceder, ¿no? ¿A mí me ha hecho retroceder? No, a mí el que me ha hecho retroceder Creo que es el último Que no me acuerdo a mí cuál era Creo que está en menos uno Diría Danza dragón Danza pluma Ahora es menos tres o menos dos Por ahí tiene que andar Es que Mi jugada era buena Lo que pasa es que He perdido de He perdido por la paciencia que he tenido, tío Por la paciencia, macho Por la puta paciencia, tío No me hagas retroceder Perfecto Es tremendo Quería que hiciera algún danza dragón más, eh La verdad Frigo ahora mismo tiene mejor equipo que yo, eh Ahí está, gracias Es que encima le va a poner a más cinco Yo creo que estoy a más tres Creo ahora Más tres Puedes mirarlo, eh, frigo Desde el menú Oricorio haciendo cositas, eh Oricorio haciendo cositas Le voy a meter otra danza pluma Joder, la puta madre Justo Digo, si hace danza dragón Perfecto Vale Yo no sé Creo que estoy a más cuatro Lo que pasa es que va a seguir atacando más rápido que yo Eso seguro Nah, es que es tremendo Ahí está la danza pluma Y ahora Aire afilado Y ya lo tiene Pero bueno Le faltan todavía tres Pokémon, eh Digo, si falla o algo Crítico Nah, no le quita nada, tío Ahí, Aire afilado entra No va a perder ninguna vida, frigo, eh Bueno, le queda el Pikachu este, ¿no? Retrocede Hazme retroceder, porfa No Ahora que sí que quería Digo, porque me quiero curar Vale Salte el anuncio justo cuando O sea, este Pokémon a mí me ha supuesto un montón de problemas Y a frigo prácticamente ninguno ¿Os habéis dado cuenta? Pero igualmente es que va a salir Pikachu, ¿verdad? Ahora Ese Pikachu Es mamadísimo que ha dicho Hay un Pikachu mamado A mí el Pikachu me la ha mamado, la verdad Mantén a Kites, ¿no? Es que tampoco que me va a servir ser tan rápido Realmente, poco Vale, saca el Miss Dreibus Pikachu Si tuviera ataque físico El oricorio Perfecto, pero no lo tiene Rayo confuso Placaje eléctrico ¡Hostia! ¡Oh, y va! Menudo hostión ¡Dios, chaval! Menudo galletón del tres Vaya hostia, eh Y ahora tiene que cambiar Nadie que lo tanqué No, no hace falta que lo tanqué en frigo, Adri Se va a herir siete veces a sí mismo Se va a herir siete veces a sí mismo Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo No tengo a nadie que lo tanqué Buah, que se viene perdida de vida Gente, podría ser, eh Se va a herir También podría pegarse ahora, la verdad Es tremendo Es que es tremendo, tío Lo de este pibe es para hacérselo mirar Con las confusiones Es que es para hacérselo mirar Es para hacérselo mirar Gracias, la verdad que te lo agradezco de corazón Es increíble ¿Verdad? Literalmente mi padre Esto sí que es un verdadero fiel a una saga 14 años con Pokémon Grande Folagor Muchas gracias, loquete Historia de videojuego esto Lo único que tengo es este restauratodo, ¿verdad? Gástalo frigo, que no te ha sentido Gástalo frigo, feo Que no tenga sentido No saco a Torracat Porque por lo que yo sé Y por lo que alguien me ha dicho Tiene surf el Pikachu No va a pasar eso Tiene surf el Pikachu, sí A mí también me lo han chivao eso El problema es Si apuesto por Charjabug Charjabug tiene que matarlo Una y otra Si da igual, si se va a herir así Si me apuestas Charjabug Se va a herir 8 veces así mismo, coño A ver, aquí Yo honestamente cambiaba a Maguire Yo creo que Maguire aguanta el placaje eléctrico Intimidado, ¿eh? Intimidado Yo creo que lo aguanta, ¿eh? La verdad Habría que mirar las defensas de Miss Dreybus Las defensas de Maguire Y ahí hacer suma y resta Pero yo creo que sí Aquí la cosa era intimidar Y luego gastar, restaurar todo Por supuesto ¿Qué va a hacer? No lo sé, gente Me ha contestado Me ha contestado Frigo Adri Aguantará un ataque Es que parece que el Pikachu es gordísimo Y todavía le quedan 3 Pokémon Es que todavía quedan 3 Fíjale a X Va, aguanta, porfa Se va a ir Se despega otra vez ¡Sí! Tijera X y un crítico Mátalo o algo, yo que sé ¡Vamoo! ¡Taca! ¡Torzón! ¡Sí! Clásico, chicos Clásico ¡Joder! Quiero cambiar, sí Classic Frigo Adri Classic Frigo Adri Es que quiero que llegue a encinerar, tío Classic Frigo Adri Por eso lo saco menos Espectacular, macho Se viene el Opuni Me la voy a jugar Marquitos Patada salta alta, por favor Patada salta alta, por favor Patada salta alta Trapicheo Trapicheo Hostia, si story A mí lo que me haya hecho trapicheo también es tremendo No me lo No me la contes No me la contes A mí también me ha hecho lo mismo No me la contes Tiene que gastarlo aquí No me la contes A ver qué tienen Me la estoy jugando, eh Girovil Hijo de puta Girovil ¡Y envenenado! Ah, bueno, claro La toxisfera Hijo de puta Tiene Girovil Ese restaurar todo Ha sido absolutamente useless, eh Pero useless, literal ¿Cómo mata a Opuni, tío? Buah, tío Digo, si Si no tenía nada sin esto Lo íbamos a comprobar ahora Y va a jugar con cambios Pero estoy jodidísimo, tío ¿Cómo lo va a matar? Entiendo que lo puede matar con A ver, un ataque O sea, intimidándolo O haciéndole danzapluma Tiene demolición Le va a hacer crítico demolición Vale Madre mía Las piruetas mentales Que estoy haciendo Para ganar este combate Girovil No quita nada ¿Qué está pensando? Ahora cambia Y luego va a volver a cambiar ¿No? Buah No lo sé No No sé Llave giro Llave giro Como le saque al Arbok Como le saque al Arbok O al otro Y lo vuelve a intimidar Me voy, eh Vale, no Vale Le ha venido de puta madre Es que le ha venido de puta madre Tío Es que le ha venido de puta madre esto Ahora danzapluma Vale Ya está Danzapluma Y ahora se mete respiro Si gana Gana con respiro Vale Respiro Si no me confunde Bien El respiro es muy bueno Otra danzapluma Algún día a FreeWaddle Le harán un crítico Haciendo tantas danzaplumas Yo he aprendido A no Hacer tanto stall Porque yo he competido este año He competido con un equipo bastante stall Vale Y Cuanto más alargan los combates Mayor probabilidad hay De que te hagan un crítico Y te jodan el combate entero Por eso yo Quizá no he hecho otra danzapluma Por eso quizá Aquí en este turno No hubiese hecho otra danzapluma Te estás arriesgando A que en algún momento Te hagan un crítico Es verdad Si yo fuera FreeWaddle Pues también me arriesgaría Porque tengo una suerte increíble ¿Sabes? Pero bueno Dame a menos 5 Es lo que hay Me va a acabar confundiendo Eso va a pasar Y haz otro respiro Tío Madre mía ¿Qué probabilidad tiene Puño Mario de confundir? A mí tampoco me ha confundido Que es un porcentaje bajísimo Entiendo, ¿no? No sé qué es lo último No sé qué es lo último Oricorio Es god, amigos Es god Oricorio buenísimo, sí Estaba claro Iba a pasar No sé No se golpea, tío Historia Buena hostia Historia, tío Pero es que es tremendo, tío Vale, con tranquilidad, eh Ya no estoy confuso Es increíble Espero que no me confunda del siguiente, eh Espero que no me confunda del siguiente Es increíble, tío Es increíble lo de este pavo, tío Es histórico esto Histórico Muy bien, gente Histórico Muy bien Está muy bien Marquitos quiere aprender Divide dolor Divide dolor de Marquitos La puta madre Esto es... O sea, divide dolor Es buenísimo Le pones una banda Focus Y es buenísimo Buenísimo Pero tremendo, eh Pero tremendo Interesante, divide dolor Muy interesante, divide dolor Impresionante Mañana, episodio 18 Miércoles 19 Jueves, episodio 20 Vale, vale, vale Estoy pensando cosas Porque yo el viernes Es que yo el sábado no estoy en casa, ¿vale? Así que tengo que adelantar como un episodio Pero bueno, es el sábado Así que no pasa nada Vale O sea, el jueves hay directo con FreeWaddle y combate, ¿no? Así un ataque es especial Pero el jueves a las 9 Bueno, pues el jueves episodio... O sea, el jueves va a ser épico Porque haremos directo Y después nos hiciéramos a la España O sea, va a ser buenísimo Pensé que era físico Tío, no aprende nada de veneno físico ¿Qué le queda? Maldito Abraham A ver... Aquí es frío, ¿no? Me queda el último Le queda el último No sé qué es Ah, le queda el Jaulucha Jaulucha Hostia, ¿eh? Jaulucha puede dar por culo, ¿eh? Plancha voladora ¿Pero no es siniestro el frigo este? A ver cuánto quita Ah, no, es neutro ¡Oh, lo! Pues una buena... Le va a quemar Le va a quemar, chicos Le va a quemar Una hostia, la verdad ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte, macho! ¡Madre mía, qué suerte! ¡Se ha quemado! ¡Madre mía, qué suerte Que se ha quemado! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es increíble, tío Es increíble, tío Es increíble Ja, 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 ja También te digo El otra vez Te mataba, ¿no? A ver No creo que me haga tanto daño, ¿no? No me hace nada No, no, no Igualmente Que le queme es anecdótico Porque hubiese ganado igualmente Con Oricorio, ¿eh? Pero, joder ¡Qué fuerte, tío! Es increíble, tío Es increíble ¡No me ha hablado! ¡Es increíble, tío! Oricorio 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 Madre de Dios ¡Qué MVP del combate! Bueno, chicos Historia del videojuego Este combate de Frigodri ¿Para qué decir más, no? Historia del videojuego Lo de este combate con Frigodri No hay más que hablar ¡Hala! Id a darle like, por supuesto, chicos Suscríbanse Todo La verdad Todo Porque Coño Ya que habéis visto este video Pues darle una visita a él también, ¿no? Venga, chicos ¡Adiós!